Saludos a toda la afición de Lucha Libre Online, este que les habla es Michael Morales Torres, integrante del equipo de Lucha Libre Online. ¿Y de qué rayos viene el calvo este a hablarnos que se parece a Karen Anderson, a Luke Gallows, a Aaron Pierce, a todos los nombres calvos que les vengan a la mente de los siguientes gente? Este calvo viene a hablarles hoy de Wynham Rotunda y The Cult of Wynham. The Cult of Wynham. Bray Wyatt en un momento dado, actualmente Wynham Rotunda que es un hombre de ser humano, sabemos que fue dejado en libertad de WWE por los motivos que quieren ponerle budget cuts o recortes de presupuesto. La empresa lo deja en libertad, deja en libertad a su pareja Jojo Wofferman, también madre de sus dos hijos, la deja en libertad hace varios meses atrás, hace 6 a 8 meses aproximadamente. Y posterior a su salida, Bray Wyatt coloca algo bastante interesante en su biografía, de Instagram específicamente, y pone The Cult of Wynham coming soon, el culto de Wynham, muy pronto. ¿Y qué rayos es esto? ¿Qué es lo primero que nos viene a la mente? Un culto de Wynham, que era Bray Wyatt, Wyatt, Family, nuevamente. Brons Roman, actualmente Aaron Sherr está agente libre. Eric Redbeard, actualmente, anteriormente Eric Rowan, está en el show un agente libre también. ¿Será que nos veremos en AEW, en Impact Wrestling, en New Japan, en alguna de las empresas? Es altamente probable, porque lo que Bray Wyatt está teasing en estos momentos, al igual que Brons Roman, actualmente Aaron Sherr, que le dice, hermano, estoy listo. Rowan también, o Red Deer, por su parte, pone otro mensaje. ¿Será que esto, vamos a ver una reunión del Wyatt, Family, que tanto hemos estado rogándole al Señor? ¿Veremos Wyatt, Family, pero como The Cult of Wynham en AEW? Me parece bastante interesante y es algo que pudiera funcionar, pero como habló uno de nuestros compañeros, Lou, menciona que en la transmisión que hicimos en Twitch hace poco, si esta gente la llevan de esa manera, como un culto o un Wyatt, Family, a AEW, deberían traerlos dominantes, tienen que venir a partir a todo el mundo, tienen que venir a destruir, a dominar, a aplastar la competencia, y tienen que ir tras los títulos. O sea, no puedes traerlos simplemente para, vos, los sacas ahí sin promo, sin nada, los pones una semana, una entrevista con Shavon, y una semana, una entrevista con Jim Ross. No es algo que puedas hacer con esto. Si tú vas a traer a esta gente, y los vas a traer como Cult of Wynham, anteriormente Wyatt, Family, tú tienes que venir a matar, tú tienes que venir como empresa a sacarla del parque con un home run, y esto definitivamente ponen aprietos a cualquier persona. Tener a Bray Wyatt creativamente en cualquier roster, complementado con el ex campeón universal, Adam Sherratt, anteriormente Braun Strowman, y ex campeón en pareja en múltiples ocasiones, Eric Redbeard, ponen aprietos a cualquier competencia. Así que sería bien interesante ver cómo desarrollan este nuevo concepto del culto de Wynham, anteriormente Wyatt's Family. ¿Te gustaría verlo en AEW, en Impact Wrestling, en New Japan Pro Wrestling, en alguna empresa? ¿Te gustaría verlo del todo? ¿Quisieras ver a Wyatt's Family, posteriormente ahora podría ser conocida como Cult of Wynham, en alguna empresa? Dejen su opinión acá abajo en los comentarios, suscríbanse al canal de YouTube de Lucha Libre Online, a YouTube Clips, a Lucha Libre Online Clips también de Lucha Libre Online, está en YouTube, a TikTok, a Twitch, a todas nuestras redes sociales, Michael Morales Torres para Lucha Libre Online, la marca número uno de Pro Wrestling y Combat Sports en español. ¡Gracias!